Hola a toda la familia Churromanía. Hoy todos estamos viviendo lo mismo en el mundo y en los mercados donde estamos presentes. Ahora, nuestra gran misión es superar esta pandemia. Lo que hagamos y cómo actuemos definirá la seguridad de nuestra gente y nuestros clientes. Hoy quiero compartir con ustedes tres puntos que hemos desarrollado para ayudarlos a enfrentar esta crisis. Primero, juntos saldremos bien de esto. Ninguno de nosotros se cuidará por fuera. Como franquiciador, les digo que vamos a hacer lo necesario para que todos los franquiciados superen esta crisis. Fallar no es una opción para nosotros. Segundo, tomar las acciones ya. Las decisiones que tomemos o dejemos de tomar hoy van a repercutir en el futuro. No podemos quedarnos de brazos cruzados, al contrario. Debemos prepararnos para cuando todo esto termine y regresemos a la normalidad. Tercero, visión de futuro. Trabajemos en función de que muy pronto nos reencontraremos con nuestras familias y amigos. Los clientes regresarán a visitar las tiendas. Nuestros asociados estarán como de costumbre en sus puestos de trabajo. Los proveedores iniciarán los despachos de materias primas a toda la red de Churromanía. Y los franquiciados, como siempre, al frente, gerenciando sus tiendas. ¿Cómo debe ser? Recuerden que Churromanía hará todo lo posible para que nuestros franquiciados emerjan de esta crisis fortalecidos. Nos tomó 23 años construir nuestra marca. Estamos dispuestos a ir una milla extra, si es necesario, para seguir lidiando los próximos 23 años. Y nos llenaremos de orgullo ver a las nuevas generaciones comandar los destinos de Churromanía. Me siento muy orgulloso de ustedes los franquiciados, los asociados y los colaboradores que han demostrado ser fuertes, apasionados por su trabajo y enamorados de la marca Churromanía. Como fundador, CEO y padre de familia, me siento muy orgulloso de lo que hemos logrado en estos 23 años. Pero más orgulloso estaré cuando superemos estos momentos que hoy nos ocupa. Cierro diciéndoles que siempre cuenten conmigo y con el soporte de todo el sistema de franquicias Churromanía. Juntos saldremos bien de esto. Cuídense mucho y hasta pronto.